Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonort. Soy Crispín Garrido Mancilla. Estamos con la diputada Rocío Adame, diputada por el 15º Distrito Local aquí en Baja California. Quien anda, pues ha trabajado mucho ya en el Congreso, como todos los que están comenzando en esta nueva legislatura, como también en lo que es el Servicio Social. La saludamos con gusto. ¿Cómo están? Hola, Crispín. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu espacio y permitirnos llegar a tu auditorio. Pues andamos aquí en tierra. La semana estuvimos, hemos tenido mucho trabajo en el Congreso, muchos temas de interés para todos los ciudadanos, pero pues no podemos perder de vista que tenemos que venir con los ciudadanos que nos hicieron el favor de confiar en nosotros, de estar ahí en el Congreso. Venimos a traer una gestión. Aquí se solicitaron algunos ciudadanos de uniformes escolares para sus hijos, así que pues venimos, hay que venir a trabajar con ellos. ¿En qué lugares ha estado aquí en el Distrito? Bueno, primero, ¿en qué lugar nos encontramos en este momento y en qué lugares ha estado realizando esta labor? Bueno, mira, aquí es la parte alta de aquí de Playas de Rosarito, específicamente Villas de Costa Rica, está más adelantito también Villas del Sol, es donde hemos estado trabajando, pero ahorita venimos específicamente aquí con los vecinos de aquí para traer lo que habían gestionado. Ya algunas otras cosas ya se han ido entregando, pero tuvimos la oportunidad de venir y saludarlos ahora a ellos aquí. ¿Cómo puede la ciudadanía contactar a Rosarito? Bueno, tenemos un módulo, tenemos ahí una página, de hecho desde el mismo Facebook, los ciudadanos solicitan alguna gestión o alguna necesidad que puedan tener y los vamos canalizando con el equipo que está en tierra. Yo en la semana estoy allá, pero en la semana todo el equipo está trabajando aquí en Rosarito y en Ensenadas, atendiendo de manera directa. Esto es parte de la labor de un legislador, no se sale de lo que es tu competencia. Así es, la función de fiscalización y sobre todo la legislación que nos corresponde y que hacemos allá en Mexicali, que es donde está el Congreso, pero la gestión es muy necesaria. Hay que venir con los ciudadanos y ver qué es lo que se necesita y hacer lo necesario para que se les allegue o se les cumplan esas necesidades dentro de la posibilidad que hay. Luego la gente se queja de que no vea a su diputado. En este caso usted va a trabajar allá, pero también va a continuar en contacto con la gente del distrito, que es Rosarito y Partencia. Así es, yo creo que estamos hechos de trabajo, de calle, de caminar con los ciudadanos, cumplir la semana allá y venir a que los ciudadanos nos den la posibilidad de estar aquí con ellos. ¿Qué comisiones tiene en el Congreso del Estado? Bueno, la de reforma de Estado y la jurisdiccional, que también tenemos bastante trabajo ahí, así que la atendemos en la semana allá en el Congreso. ¿Qué ha sido lo más destacado que se ha discutido hasta ahora? ¿Ustedes están comenzando la gestión? Bueno, en las comisiones, por ejemplo, el tema de los juicios políticos, que la gente creo que entiende que ahora se están haciendo las cosas, que están yendo para adelante, la posibilidad que tienen ellos de confiar en el Congreso para que se haga justicia de las cosas que creen ellos que se ha violentado sus derechos, estamos atendiéndolo muy puntualmente. ¿Esto es crear el marco legal para esto o ya existe y se va a empezar a trabajar? De hecho, sí, el marco jurídico se tendrá que trabajar también ahí porque no está muy obsoleto, porque no había habido ninguna procedencia de ningún juicio político. Ahorita estamos recibiendo los nuevos a partir del 1 de agosto, que es donde entramos nosotros en esta legislatura, y revisando lo que hay anteriormente para ver qué es lo que procede a hacer en cada uno de los casos. Un tema que interesa a Rosarito es el del agua, interesa a todo el Estado. ¿Cómo se encuentra en el legislativo ese tema? Bueno, hasta ahorita está la suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también por parte del Estado estamos pugnando porque se hagan bien las cosas, porque los organismos que habían intentado hacer no sean nada más hechos al corriendo. Todos hemos sabido de estos días del tema de que se dejó de pagar a la Comisión de Electricidad y que se habían apagado las bombas, valga redundancia, de bombeo para que llegara el agua a toda la zona costa. Es algo muy preocupante el que suceda ese tipo de situaciones, porque nos hablaban de que teníamos una reserva de 30 días o 45 días, es lo que se oía en los medios, pero los diputados solicitamos una comparecencia del secretario Salomón Fas para que fuera y dijera exactamente en qué condiciones está la Secretaría del Agua y también en qué condiciones están o qué contratos tienen con la CFE para resolver este tipo de situaciones. ¿Esto particularmente ya se resolvió, lo de la pugna con la Comisión Federal de Electricidad? No, se hizo un contrato o un convenio, es lo que manifiesta el secretario Salomón, pero bueno, por lo pronto ya se encendieron nuevamente las bombas, están ya las tuberías llenas, es lo que él nos manifestó ayer, pero el tema es cómo es que se hicieron cobros indebidos y eso es lo que se está haciendo el convenio, hasta en tanto se revise si son indebidos o no. ¿Finalmente sí se va a revertir esta ley del agua que se trató de impulsar para que hubiera, digamos, los municipios a cargo de las comisiones del agua o se le va a dar para adelante la ley que impulsó Bonilla? No, mira, yo creo que se tienen que hacer bien las cosas, sobre todo no es nada más la situación jurídica, sino la situación ya real, que el cómo está o las condiciones en que está cada municipio para recibir esos organismos o hacer la conformación de esos organismos, quedó de manifiesto precisamente que no hay ahorita una manera de que cada municipio solvente su necesidad del agua. Aparte de que se haga de manera transparente, que tampoco hubo eso. Así es, así es, todo se ha hecho corriendo, las cosas no se deben de hacer así, hay que aprender a hacer las cosas. Yo creo que el presidente de la República ha marcado muy bien esa manera de hacer las cosas de una manera honesta, pero sobre todo con mucha responsabilidad. ¿Qué más le dice la diputada Rocío Adame a los habitantes del Distrito 15 en Rosarito? Pues que estamos trabajando, estamos trabajando y que estén muy pendientes de todo lo que estamos haciendo, de acompañar lo que estamos haciendo y que no duden que estamos muy previstos de hacer lo correcto, lo que ellos mandataron una vez que decidieron que nosotros estuviéramos allá. Gracias, diputada. Es la diputada Rocío Adame, por el 15º Distrito Local, que aparca a Rosarito y parte de Ensenada. Soy Crispín Garrido Mancilla, a través de Infonot. Gracias, diputada. Gracias, diputada.